Un nuevo caso de maltrato animal registrado en Barranca Bermeja se conoció a través de redes sociales donde se denunció que en la calle 71 del Barrio Internacional, un gato cachorro fue arrollado por un vehículo tipo camioneta mientras cruzaba por ese sector. El hecho generó más indignación cuando a través de estas fotografías se logra observar a la madre del cachorro que lo abraza al ver que su pequeño estaba ya sin vida. Este caso permitió ver el rechazo de animalistas quienes hacen el llamado a los ciudadanos para que cuiden las mascotas. Aquí hay una responsabilidad mutua del conductor por no sensibilizarse y por lo menos auxiliar a ese ser y también del propietario de la persona que abandonó a esta gatica con su cría que es lo que suele suceder en cada rincón de nuestra ciudad y lo que está generando estos casos constantes de insensibilidad, de maltrato cruel hacia estos seres que solo saben dar amor y compañía. Y Dames Acero, líder del grupo de Bienestar Animal, señaló además que muchos son los animales que en estas épocas están siendo abandonados por eso los ha acogido en su casa como hogar de paso, los cuales están en adopción. Más que darnos golpes de pecho en esta Semana Santa es reflexionar sobre nuestra relación con estos seres que nos ha prodigado la naturaleza, a ese ser supremo para darnos amor y compañía. ¿De qué manera estamos actuando? En esta Semana Santa muchos están precisamente allí lapidándose, dándose golpes de pecho. Incluso en esta Semana Santa algunos se dieron a la tarea de abandonar animalitos como estos en cajitas para poderse ir a pasar sus vacaciones a otros sitios turísticos, mientras que los animales quedaron muriendo de hambre y de sed en las calles. La líder animalista espera que la comunidad tome conciencia y pueda proteger a los animales que terminan por dar compañía y amor sincero a las personas. En cada casa hay un gato, un perro, entonces también hay niños, también hay personas y uno ve por nuestras calles personas a altas velocidades de hasta 100 kilómetros y 120 en las vías principales, no considerando que hay niños que salen a montar patineta, bicicleta en estas temporadas, ahora unos gaticos que están a la deriva, a la orilla de una vía, pues es impredecible cualquier accidente, no supone que alguien quiera hacer eso, pero tenemos que tener prudencia unos y otros, tanto con niños como también con los animales. En Barranca Bermeja en los últimos tiempos se ha visto el caso de animales maltratados y abandonados, por lo que los animalistas recuerdan a la ciudadanía que hay una ley que los protege.